Borussia Dortmund lo confirma, el tiempo que estará de baja Erling Haaland y la lesión que ha tenido después de este fin de semana. Confirmado, Christian Eriksen regresa a Inglaterra, este será su nuevo equipo y esta es la fecha en la que será presentado. Super Mario regresa con la selección, algo bastante sorprendente. Además, también tenemos novedades, un nuevo fichaje confirmado para el equipo de Atalanta, el extremo de moda llega a este equipo y la Juventus confirma la lesión de su joya. Estas son las 6 noticias más importantes del día y sin más preámbulos comencemos con la información. Desde Inglaterra lo confirman, el regreso de un gran crack a la liga de Inglaterra, Christian Eriksen. El futbolista danés de 30 años que no pudo ver ya minutos desde hace varios meses debido a un problema que tuvo en la última Eurocopa, pues ahora ya estará de regreso en las canchas. Con Inter de Milán ya no pudo jugar debido a que es ilegal jugar con un desfibrilador, por lo que lo dejaron libre y ya está en negociaciones y prácticamente todo cerrado con el equipo de Benford de la Premier League. Así lo aseguran, a lo largo de esta semana será totalmente presentado. Hoy por la mañana la Juventus de Turín emitió un comunicado oficial informando que la operación de ligamento cruzado anterior de la rodilla de Federico Chiesa, gran joya italiana, fue todo un éxito. El atacante italiano estará fuera de las canchas, se pierde lo que resta de la temporada y se espera en 7 meses pueda estar de regreso con la Vecchia Señora. Una lástima ya que sin duda fue una de las grandes revelaciones de la última Eurocopa, venía con un excelente nivel y se esperaban grandes cosas. Esta lesión sin duda trunca bastante su carrera en esta temporada. Continúan las lesiones de los grandes cracks y ahora se ha confirmado el tiempo de baja de Erling Haaland. En esta semana tuvo que ser sustituido en el último partido en contra de Hoffenheim al minuto 63 por una grave lesión. Salió sin poder caminar y ahora ya se ha confirmado de qué es la lesión y cuánto tiempo durará. Tiene un desgarro en una fibra muscular y por esto se perderá de 3 a 6 semanas, así lo ha confirmado el cuerpo médico de Borussia Dortmund. Un futbolista que sin duda es fundamental para este equipo y ahora es baja. Se confirma un nuevo traspaso en la liga italiana. Hablaríamos sobre Jeremy Boga. Una de las grandes joyas del equipo de Sassuolo que actualmente cuenta con 25 años, pues el marfileño ya se ha confirmado su traspaso directamente al equipo de Atalanta. Y bueno, esto se ha cerrado en ni más ni menos que la cantidad de 22 millones de euros, un extremo que ya llamaba la atención de todos los grandes equipos no solo de Italia sino también de Europa. Y bueno, Atalanta termina haciéndose con los servicios de este futbolista y ya ha sido presentado esta misma mañana. El día de hoy la selección italiana ha comunicado la lista de convocados para el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 y Mancini llamó bastante la atención con un nombre. En este caso han llamado al mítico delantero italiano Mario Balotelli, el cual parecía que su carrera estaba prácticamente terminada, pero ahora tres años después de su última participación con Italia regresa a la convocatoria. A pesar de encontrarse en la Liga de Turquía exactamente en Adana de Mirspor, pues ha sido llamado y regresa con la selección. Era un rumor, pero parece ahora es una realidad. El futbolista Renato Sánchez terminará saliendo de Lille en este mercado de enero. Incluso ya dijo dos nombres que están tras él y estas fueron sus palabras. Quizás Milan y Arsenal están interesados, pero no lo sé. Hablé con mi agente, sé que clubes están llamando en estos momentos, pero no lo puedo decir. Aunque tengo claro que estoy listo, si llega una oferta evaluaré qué es lo mejor para mí y para mi carrera. Estas fueron las palabras del crack, confirmando Arsenal y Milan están en negociaciones por su traspaso. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, así terminamos este breve repaso por las últimas noticias del día. Espero haya sido de tu agrado. Si así lo fue, apóyame compartiendo el video, también dejando tu manita arriba y suscribiéndote si aún no lo has hecho para que te avise cada que subimos un nuevo video en el canal después de activar las notificaciones. Bueno amigos, gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto con uno nuevo. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.